La mano hacia arriba Y a esa presente señoras y señores Eres el chico de las poesías Alec Cúñez Para el ser más sublime de la tierra Para todas las madres del Perú y el mundo en especial Para la mía Para ti Para ti, viejita Y esta canción va para todas aquellas madres queridas del Perú y el mundo A todas esas madres maravillosas Madres solas llenas Y nos canta Sabor El chico de las poesías Alec Núñez Lo cantamos Escucha Eres todo lo que quiero Mi amor eterno Por siempre Con una caricia Me alegra la vida Y se camisa en el aire más Eres un universo de tu amor Eres un regalo más hermoso que me ha dado Por eso quiero cantarte y decirte que eres lo mejor que en la vida me dio Solo le pido a Dios que te quedes conmigo que nunca me encuentres tu amor Quiero ser otra vez aquel niño pequeño que tome tus brazos y quedaré junto a ti Como quisiera volver a tener tus brazos y quedaré junto a tu madre Como quisiera volver a tener tus brazos mamá Aguaceta ¿Por qué? Paso adelante Eres todo lo que quiero Mi amor eterno Por siempre tú Con una gracia Y en mi gran vida Y seca mis lágrimas Y en ese universo Me afirmo En mi gran vida es hermoso Y en mi gran vida es Por eso quiero cantarle Y decirte que Eres lo mejor Que en la vida me dio Solo le pido a Dios Que te quedes conmigo Que nunca me falte Tu amor Quiero ser otra vez Aquel niño pequeño Que tome a tus brazos Y yo quedaré Por ti Solo le pido a Dios Que te quedes conmigo Que nunca me falte Tu amor Quiero ser otra vez Aquel niño pequeño Que tome en tus brazos Y quedarme Tu amor Como a ti No, no, no No, no Me falte Para ti Para ti Para ti, madre Que rica noche Que rica noche Por Dios Y en los aplausos Eso En casita también Fuerte los aplausos Un saludo grande Para todos nuestros amigos Que rica noche Y en los aplausos Que rica noche